Este tránsito al respecto, colonel Azulita, por favor, ¿se sabe ya cuáles son las causas del accidente exactamente? Bueno, las causas del accidente están por determinarse. Nosotros aproximadamente a la 1.40 recibimos la llamada, anoticiándonos sobre el hecho. Inmediatamente personal de tránsito, de investigaciones, de accidentes, juntamente con bomberos, con bersas, se dirigen al lugar, llegando aproximadamente a horas 9 de la mañana todavía al lugar de los hechos. En el lugar, por la mañana, se procede al auxilio todavía de aquellas personas que estaban en el lugar y posteriormente se procede al rescate de las personas fallecidas. Se logra rescatar 14 cuerpos en el lugar de los hechos. Esos cuerpos aproximadamente a horas 13.15 son trasladados a la ciudad de La Paz, llegando aquí a la ciudad aproximadamente a las 19.15 para ser depositados en la morgue. En la morgue los familiares se oponen a algunos a que se haga la autopsia, otros permiten que se haga la autopsia. Sin embargo, hay que destacar acá de que de los 14 cuerpos fallecidos, solamente 8 son traídos, 6 se quedan en el lugar porque los familiares se oponen a que sean trasladados porque eran de la comunidad. Entonces, ya después en la morgue lo que se hace es el depósito de los fallecidos para que el Ministerio Público. Coronel Zurita, ¿el bus continúa en el lugar? ¿Cayó 200 metros? Sí, el bus todavía continúa en el lugar, no hemos podido rescatarlo todavía, se necesita una grúa bastante grande, los trabajos continúan. Y lo que aparentemente ha sucedido es que el camino es de ripio para empezar y es antes de llegar a Charasani aproximadamente unos 8 o 10 kilómetros y empieza una bajada. Entonces, son curvas y contracurvas y aparentemente el conductor pierde el control del vehículo porque antes de que se embarranque encontramos vidrios en el lugar, lo que nos da a pensar de que el bus ya había volcado. Presumimos porque habría virado bruscamente hacia la derecha, pierde el control, vuelca y posteriormente se embarranque. ¿El conductor está entre los sobrevivientes? Sí, sí, el conductor está entre los sobrevivientes, está con un teje en la cabeza y bueno, estamos a la espera también de... ¿Pudo dar su testimonio o está inconsciente? No, todavía, todavía está el inconsciente, está bajo tratamiento médico, entonces las actividades investigativas van a continuar una vez que se pueda recuperar, ¿no? Bien, ahora algo importante también de saber es que hay, usted me decía 14, al parecer se sumó a 15 en la noche, son 15 personas muertas. Sí, bueno, aparentemente hay una confusión ahí con algún nombre. ¿Cuál es entonces? En la lista que se publica, hay una señora que responde al nombre de Rosario Fátima Villar Pando Noia, que es la lista que se publica en el Facebook, que nosotros no hemos recuperado en el lugar, pero sí figura la señora Nadia Arias Aliaga. Nadia Arias Aliaga. Sí, ella, por información de las redes, aparentemente la estaban declarando como desaparecida, pero ella está en la morgue, entonces ahí es que nosotros solamente hablamos de 14 personas fallecidas. Bien, ahora el testimonio de los comunarios es claro, aseguran que no es la primera vez que se da ese tipo de accidentes en el lugar, ¿se puede hacer algo al respecto? Bueno, el tema es que la carretera desde acá hasta Apolo son como 400 kilómetros de carretera, ¿verdad? Y entonces hasta Escoma, si van los recuerdos, que está asfaltado, de ahí es puro ripio. Entonces es un tema que ya no compete a la policía, puesto de que el camino es ripiado, de curva contra curva, en el que hay que tener precaución al conducir, ¿no? Simplemente nosotros como policía recomendar a los conductores de que tengan el debido cuidado al conducir, pero más allá, anoche se quejaban algunos pobladores de Apolo justamente por la falta de atención, pero es un tema que no le compete a la policía, ¿no? Claro, es otra área. Ahora, en cuanto a las condiciones técnicas de los buses y los controles policiales para que estos salgan, también deberían ser estrictas, tomando en cuenta que los vehículos tienen que estar a punto porque van a enfrentar un camino realmente difícil, más de los que habitualmente hay en las trancas. Es que es un tema bien complicado. Al no ser las carreteras ripiadas, las empresas de transporte no quieren llevar buses relativamente nuevos porque hay un deterioro más. Se dañan mucho, entonces es un tema de costo-beneficio también para ellos. Pero bueno, la policía está realizando los controles, pero más allá de eso suceden estas cosas. O sea, de paso de que el camino es peligroso, los buses que van no están en las últimas condiciones y no son nuevos. No son relativamente nuevos por un tema de la empresa. La policía, como le digo, está haciendo su trabajo, pero ya hay cosas que escapan al control por la cantidad de vehículos que se mueven en la ciudad. ¿Para cuándo tendrán ya los resultados de los peritajes? Bueno, hoy día vamos a continuar con los trabajos. Hay que rescatar el vehículo, el bus, para que se haga la pericia, para determinar si hubo una falla técnica, para descartar si hubo una falla técnica, pero estamos a la espera también de la recuperación de los pasajeros y del conductor para tomar el testimonio de ellos. Bueno, gracias por la explicación y por estar con nosotros. Y quedamos expectantes de verdad los resultados de las investigaciones que haga tránsito para esclarecer las causales de este fatal accidente en la carretera Apolo. Gracias.